Ya sé, me voy a Canadá, trabajo 6 meses, me regreso a mi país, ahorro todo lo que pueda Me regreso, compro un terreno, una casa, un carro, puedo comprar 3, 4, 5 terrenos mejor Está fácil, voy a ir a trabajar a Canadá ¿Qué onda mis bros de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Ya saben, andaba perdido, pero no, aquí andamos de vuelta, ya volvimos con todo Y pues así como escucharon, por eso, una de las principales razones por las cuales todo se regresa Los 3 meses, pues a su país, porque me incluyo, la mayoría traemos una idea similar Pensamos que acá, pues todo es fácil, ¿no? Todo está peladita y a la boca, todo lo vamos a conseguir muy rápido Pues es un poco mejor, ¿no? La calidad de vida Si vienes con todos sus papeles legales, tienes una mejor oportunidad Con otros papeles legales, es un poco más difícil, pero no es imposible de conseguirlo Principalmente, esa es la razón, traemos una ilusión falsa Pasa el tiempo, pasan los meses y vemos que no estamos logrando lo que traíamos en la mente Nos decepcionamos Y eso es una de las razones por las cuales terminamos regresándonos antes a nuestros países ¿Por qué? Pues porque nos desesperamos, pensamos que todo se va a dar rápido Viene el problema de la salud Ese es otro tema Cuando estás aquí en Canadá, pues como pueden ver, el clima clásico, ¿no? Cambia de repente Ayer estuvimos a, no sé, 8 grados, 5 grados Hoy estamos a menos 3, menos 4, mañana hay una tormenta de nieve y podemos estar a menos 10 Y eso hace que tu salud empiece a afectarse Si vienes, pues, ilegalmente, yo siempre he dicho, vénganse bien Vénganse correctamente Para que eviten sufrir por acá Porque lo que les digo, si vienes, pues, sin papeles, sin permiso de trabajo La salud es muy cara Demasiado cara para alguien, pues, sin algún permiso laboral, ¿no? Por acá Así que te va a costar un ojo de la cara Y, pues, si te estás enfermando seguido Vas a terminar decepcionado Yo me dedico a la barbería Ya se los he mencionado Y tengo un cliente que me contó su, pues, me contó lo que le pasó, ¿no? Y me estaba comentando que no, que ya está desesperado Acá todo el dinero se le está yendo en doctores, médicos, medicinas Todo muy caro Le está trabajando en construcción Ese es otro de los puntos La construcción ¿Qué pasa? Cuando vienes, contratan temporalmente No sé, puede ser como para una semana, un trabajo rápido Como para dos, tres meses Se acaba el trabajo Para volver a encontrar otro trabajo Está muy difícil A veces lo puedes encontrar Pero, ¿qué pasa? Esta persona abusa Sabe de que los brothers, los carnales La raza viene, pues, de ilegal A trabajar, a buscar la chuleta por acá Y, pues, no les empiezan a pagar A tiempo y forma Demoran los pagos Empiezan a decirles, luego te pago Llega el momento hasta que los corren Y ya no les pagan un solo centavo Un solo centavo no les pagan Así que se van Y, pues, ya no los vuelven a ver, ¿no? Y ahí están publicando seguido en los grupos Me ha tocado ver Que a mucha gente los han estafado A mucha gente, pues, les han hecho ese tipo de cosas Y a mí me da mucho coraje saber ese tipo de cosas Porque, al final de cuentas, somos mexicanos O somos latinos Colombianos, venezolanos Somos los mismos Como para estarnos chingando entre nosotros Pues no está chido, ¿no? No debería ser así Es otra de las cosas por las cuales Obligan a que esta persona se vaya Porque lo dejan sin dinero Sin cómo sobrevivir Vamos al siguiente punto Que es la renta La renta Principalmente aquí, en la ciudad de Toronto Las rentas son muy elevadas En los últimos dos, tres años Han estado dando, reventando Los números de rentas Al alza ¿Y qué pasa? Que estas personas Como los dejan sin dinero Y se confían y no Van guardando un colchón económico Para, pues, sostenerse Mientras encuentran otro trabajo Pues otra oportunidad laboral, ¿no? Eso hace que Los saquen de la casa Pues no miden sus gastos Se les va el dinero Y se quedan sin dinero Incluyo A mí me ha pasado Me ha pasado El mes pasado Me quedé, pues Sin un poco de dinero, ¿no? Para pagar lo que es la renta ¿Por qué? Porque, pues, como todos Estamos pagando deudas en México, ¿no? Esta sale, ¿no? Para la... Sale para las deudas Pero te confías Y el pago demora un poco Chin Llegó la renta Llegó la comida Llegó el pago en tu país Y valió burger No, esa es una de las cosas Otro de los puntos Al llegar aquí Al país Me ha tocado ver también Todo esto que les estoy diciendo Lo he sacado En base a mi criterio Y haciendo análisis En los... ¿Cómo les puedo decir? En las publicaciones Que hacen las personas En los grupos de aquí De mexicanos en Toronto Se llama Es el más grande El más famoso Y donde hay muchos latinos No solo mexicanos Pero así se llama el grupo He visto ese tipo de situaciones Y uno que otro cliente mío Que me ha comentado, ¿no? Claro ahí Así que Pues solamente son como tips Para que ustedes Vengan Sí, vénganse Canadá Es un lugar Donde yo he visto Que sí Hay muchas oportunidades Haciendo las cosas bien Todo sale bien Haciendo las cosas mal Solamente te arriesgas A venir a sufrir Es lo que no quiero Que pase con mi raza ¿No? Yo por eso trato De hacer estos videos Porque a mí me hubiera gustado Saber esto Buscaba ese tipo de videos Antes de llegar acá Base a lo que Varios Youtubers Decían Yo Base a eso Me preparaba ¿No? Seguimos al siguiente punto Otro de los puntos Es el idioma Siempre yo les he mencionado En mis videos Desde que empecé Desde que empecé a hacer videos Aquí en Canadá Les he dicho que Pues si pueden Aprendan un poco de inglés Lo básico Desde su país Siempre es necesario Me han preguntado Oye Guiri ¿Es necesario saber el inglés? Si Si es necesario Siempre va a ser necesario En un país Donde se habla inglés Principalmente aquí Se habla el inglés Y también necesitas francés Si te vas a otros lugares ¿No? Como Montreal Ya se los he mencionado Quebec Esos lugares Ottawa Lugares donde se habla francés Bueno Principalmente aquí en Toronto Se habla el inglés Y si Siempre he recomendado eso ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues tal vez en tu trabajo Algún trabajo de construcción No sea muy necesario En inglés ¿No? Pero si te dedicas A otra cosa En mi caso A la barbería A tener un tipo de trabajo Con atención directo Al cliente Lo necesitas sí o sí Yo he ido aprendiendo Porque me he forzado A hacerlo Llegué aquí Con cero inglés Aprendí mucho inglés Según yo Y al llegar aquí Me di cuenta De que no sé nada Nada de inglés Así que bueno Ya aquí a mis cinco meses Ya sé lo básico Ahorita de hecho Acabo de pasar a una barbería Como para ir a perder el miedo ¿No? Interactuar con la gente Y ya Pude generar una cita Sin problema Con mi inglés Me dio pues mucho ¿No? ¿Qué pasa si no sabes inglés? No puedes pedir de comer No puedes encontrar Un trabajo tan fácilmente ¿Por qué? Porque a veces En el trabajo Donde vas a pedir Información No te pidan No te pidan el requisito De saber inglés Para trabajar ahí Pero no sabes Lo que te está diciendo La persona que está ahí Dándote la información Y ella te está diciendo No necesitas inglés Vente Te van a contratar Mañana mismo Pero tú como no sabes Lo que te está diciendo Dices Ok Ok No sabes ¿Qué pedo? Te sales decepcionado No No me contrataron Pensé que me iban a atender En español Me voy a buscar otro lugar Siendo que ahí Perdiste una oportunidad Por el hecho de no saber Lo básico Saber escuchar Puedes traer un celular Contraductor Igual Las personas Te pueden atender Sin problema Algunos se molestan Es como todo ¿No? Así es Otra de las cosas Que pasan Por no saber El idioma Pues te puedes deprimir Te puedes deprimir ¿Por qué? Porque no tienes Un círculo social Con quien convivir Con quien salir Platicar Solamente estás platicando Con tu gente Hasta tu país Amigos viejos Y no haces amigos nuevos Por acá ¿No? Por lo mismo Tras una depresión De soledad Eso te puede llevar A querer volver A tu país A querer volver A la comodidad En la cual tú estabas antes Con un poco de inglés Ya se te facilita Y facilitarán las cosas Por acá ¿No? Así que Bueno Ese era mi Pequeño video Que yo les quería hacer Y discúlpenme Que he estado Un poco alejado Pero como les digo He estado ahorita Con todo Me metí a clases de inglés Online Y acá voy a las iglesias Las iglesias Te pueden dar Inglés gratis Ahí si Si estás interesado Busca en los grupos De mexicanos en Toronto Les digo que es el grupo Más famoso por acá Y ahí Publiquen En alguna iglesia Donde dé Inglés gratis Rápido les van a llover La información Lo que importa Es aprender amigos Sea gratis Sea pagado Como tú puedas Si estás aquí en Canadá Eres un latino Que no sabe inglés Y quieres aprender Pues ahí te dejo el tip Búscale Oportunidad Es gratis Solo es Cuestión de que quieras Carnal Bueno mi gente Ya saben Si les gustó este video Pues hay que suscribirse Apóyeme suscribiéndose Y nos vemos En un próximo video Escríbanme Que más les gustaría saber Sobre Canadá Yo estoy aquí A la orden Para darles esa información Vale mi gente Saludos Y gracias por todo Y gracias por todo